Al ser un mundo abierto, el reino de Atia que conoceremos en Forspoken, alberga multitud de secretos y tareas secundarias que el jugador puede realizar para potenciar sus habilidades. Con tal de profundizar en todas las opciones que ofrece el título, hemos hecho una lista con 10 datos importantes que debemos saber antes de jugar Forspoken. Monumentos Los monumentos se encuentran por todo el mundo de Atia. Se tratan de piedras sagradas que aún almacenan una parte del poder de tantas. Frey puede liberarlas de la corrupción de Breit para ser recompensada con mejoras de características. Cada monumento ofrece una mejora diferente. Puede ser más salud, aumento de defensa o más poder mágico. Naturalmente, algunos son fáciles de encontrar, pero otros están ubicados en áreas de difícil acceso que pondrán a prueba nuestro dominio sobre las habilidades de parkour de Frey. Recuerdos Algunos monumentos tienen desafíos llamados flashbacks. Estos transportan a Frey atrás en el tiempo a un punto anterior en la historia de Atia, para que pueda experimentar como el fenómeno que arrasó la región afectó al mundo por primera vez. Algunos nos piden que matemos a enemigos dentro de un límite de tiempo. Protejamos a los ciudadanos contra hordas de enemigos o lleguemos a un destino con parkour lo más rápido posible. Completar flashbacks ofrece maná para desbloquear nuevos hechizos y otras recompensas. Fuentes de bendición Estas especiales fuentes de agua se encuentran en todo el mundo y otorgan a Frey una bendición que aumenta sus habilidades mágicas. Son una forma clave de expandir las habilidades de Frey, dándole hechizos completamente nuevos para trabajar en su repertorio. Reproducen un sonido al acercarse a ellas para que podamos detectarlas. Desafíos de hechicería En el juego hay espacios seguros donde Frey puede descansar y crear objetos. Ahí se puede encontrar libros antiguos. Estos le asignan la tarea de usar sus habilidades de diferentes maneras. Por ejemplo, trabajar un cierto movimiento de parkour en su recorrido varias veces. Golpear a múltiples enemigos con un solo ataque y muchos más desafíos variados. Completar estos desafíos te permite hacer que tus habilidades sean más poderosas. Como pueden imaginar, también son una excelente manera de explorar el sistema mágico en Forspoken. Monedas antiguas y puntos de comercio Mientras exploramos Satya, a veces recogeremos monedas antiguas. Estas se pueden encontrar en cofres cerrados o escondidos en los rincones y grietas de los hermosos paisajes. Frey puede gastar estas monedas en puntos de intercambio para obtener artículos valiosos que pueden mejorar su artesanía y otras cosas. Ciertas personas en el juego a veces también solicitarán artículos especiales de otras partes del mundo. Laberintos Escondidos bajo tierra, en todo el mundo, hay laberintos. Estos son muy peligrosos para explorar. Cuentan con amplias habitaciones y pasillos retorcidos que contienen objetos valiosos, materiales de artesanía y algunos monstruos muy peligrosos. El objetivo final no es otro que el de combinar las habilidades de combate y parkour para alcanzar el jefe final de la zona. Parta Los partas son objetos parecidos a dados, hechos de huesos de animales, y si caen en un símbolo, otorgarán impulsos útiles a Frey. Por ejemplo, obtener una lanza hace que sus habilidades mágicas se fortalezcan, mientras que una semilla le da la capacidad de regenerar la salud. Lamentablemente, estos impulsos son solo temporales. Puntos de fotos Se podrán encontrar lugares para tomar fotografías en todo el mundo que destacan la arquitectura impresionante y los paisajes deslumbrantes de este mundo. Hay que usar el parkour para llegar a estos puntos y conseguir la toma perfecta. También es posible desbloquear nuevas opciones de fotografía tomando fotos para los niños de Atia. Familiares de Tanta Los familiares de Tanta generalmente se encuentran merodeando por monumentos especiales. Son bastante asustadizos, así que debemos tener que acercarnos a ellos sutilmente. Si conseguimos ganarnos su confianza, se trasladarán a refugios para poder pasar el rato con ellos en cualquier momento. Desafíos de combate Las Quake Beasts son criaturas de un poder inimaginable. Aunque si logramos derrotarlas, seremos recompensados con premios especiales. ¿Qué les ha parecido estos 10 datos del juego? Ahora dan ganas de jugarlo, ¿verdad? Se escucha bastante interesante. Pueden dejar sus opiniones en los comentarios aquí abajo. Si han disfrutado del contenido, les agradecería que le den like al video y se suscriban. Será de mucha ayuda para el canal. Los espero en un próximo video. Chao. Chao.